¿Ya tenemos respuesta del doctor de Agua Azul? Ah, sí, nos dejaron un recado. Que dice que no vayamos. No vengan, repito, no vengan. Nosotros venimos porque estamos tratando de contener una epidemia que no respeta nada. Nadie está a salvo, ni en medio del pantalón. Mire, ahí es Agua Azul. Buenas. Somos gente honrada, pero el aislamiento nos hace muy desconfiados. Aquí nadie se enferma. Nunca. ¿Se ve lo que logró, doctora? ¿Fue lo que logró con su soberbia? Ahorita somos los únicos que les podemos ayudar. ¿Quiere ayudar? Sí. Pues rece. ¿Quién eres?